Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, First Generation Investor y fundadora de MOA Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar sus negocios y sus finanzas personales y transformar su mensalidad de escasez en una de inversión. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias en sus negocios o sus finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. Antes de pasar a nuestra invitada del día de hoy, las Jefas y Jevas necesitamos un internet rápido y una conexión confiable como nosotras mismas para así maximizar nuestro tiempo y potencial. Por eso es que Liberty Business está comprometido con ofrecer el mejor servicio y el internet más rápido de Puerto Rico. Con Liberty Business tienes tu negocio mejor conectado. Así es que sin más preámbulos hoy, voy a presentar a la jefa y jeva que tengo a mi lado. Voy a presentarle a Helen Montilla, fundadora de Polyform. Bienvenida. ¿Cómo estás, Celina? Mucho gusto de estar aquí. Sí. Muchísimas gracias por haber accedido, Helen, además de ser la propietaria de Polyform, que ya mismo vamos a explicarle a la gente que es Polyform, pero tú eres diseñadora de interiores de profesión. Soy diseñadora de interiores y empresaria por default, al menos. Me encantan estas entrevistas porque, interesantemente, muchas de las latinas que yo he entrevistado a lo largo del tiempo, me he dado cuenta que no vienen de Business Schools, no vienen de Educación, de Marketing o de Business realmente. Realmente es una necesidad que ocurrió en un momento. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, yo creo que es una necesidad, pero también es una pasión seguir lo que a ti te gusta hacer. Yo soy empresaria precisamente en cosas de diseño de interior. Polyform es una línea que a mí me interesó en su momento porque puedo hacer desde una cocina hasta el closet, los baños, los closets. O sea que no es sencillamente una sola parte de un interior, sino que completa una casa o un espacio. ¿Y cómo decidiste ir a tu carrera? Tienes con tu hermano, él es arquitecto también. Él es arquitecto. Y juntos fundaron Polyform. Pero de tantas líneas que existen, ¿verdad? ¿Cómo? Yo me imagino que eso es como escoger. ¿Cómo tú decides que esa es con la que tú quieres casarte de por vida? Bueno, eso más o menos como que me escogió a mí. Esta línea originalmente la tenía otra de las fundadoras y partner en Polyform. Ella es Janina Fuerte. Anteriormente ella tenía lo que se conocía como cocinas y diseño. Y pues a ella le llega la línea. Y pues ella no quería poner otro negocio y no quería, pero le interesaba la línea y me la presentó. Y me dio la oportunidad de entrar con ella a montarlo. Bueno, y te repito, me llamó la atención porque no era solo, porque yo decía, wow, diseñar cocinas toda mi vida está fuerte. Pero Polyform es una línea completa que tiene de todo. Y he tenido la oportunidad de ver los mejores proyectos. Para contarle a la gente un poquito en qué consiste la línea de Polyform y para que tenga una idea también de la escala, si no la conocen, y los high-end que es. Porque los proyectos, a mí me encantan. Los proyectos con Polyform son, yo sueño con un closet de Polyform. Sí, todo el mundo sueña con uno. Yo también. Yo también, cuando tenga el espacio, no va por ahí. Pero entonces, ¿cómo definirías la línea? La línea, la línea es hermosa, la línea es a vanguardia, la línea tiene mucho estilo, mucho estilo clásico, mucho, es refinada. Puedes hacer todo con la línea. Y es también a la vanguardia, con los mejores diseñadores. Y es bien vistosa. Y a la vez es una línea, también es como, dentro de todo, es súper elegante, pero a la vez es minimal, en el sentido de líneas bien rectas, sencillas. Diseño italiano, sencillo, elegante. No me gusta usar la palabra minimalista, porque no necesariamente, porque Polyform tiene el potencial de ser un diseño interior cálido. Tiene materiales, tiene texturas, tiene madera, distintos, usan distintos tipos de mármoles. Que, pues, yo creo que ahí interviene el diseñador, ¿verdad? A cómo darle vuelta a la línea para, pues, contemplar su idea o su espacio dentro de lo que es el interior. Y cuando ese momento, esto fue en el 2007, que fundaron Polyform, y me estabas contando que, ¿verdad? El proceso a veces, te hiciste empresaria, sí a lo mejor estaba de saber en ti, pero no había necesariamente esa educación. Y hubo unos momentos que, primero, unos tropiezos o unos errores que debemos compartir para que las jefas y jefas que están fundando su negocio puedan aprender de eso. Que son los errores que los empresarios, mira, los cantazos que cogemos. Podemos empezar con el dinero para poner el negocio. En vez de utilizar ese dinero para buscar una línea de crédito en el banco y usar dinero de otro, como hace cualquier persona, ¿no? Nosotros usamos todo nuestro dinero para montar el showroom. Y eso fue difícil de recuperar. Ese mosquito yo creo que no nos toca de nuevo. Sí, yo creo, hay un poquito para aclararle a la gente, este, una de las, hay ciertos tipos de personas, ¿verdad? Que le asusta a lo mejor coger un préstamo, que dicen, no quiero empezar el negocio con un préstamo. O no puedes, o piensas que no tienes la capacidad financiera para hacerlo. Pero, y en el caso, un poco lo que pudieras, uno de los ejemplos que sí pudiera ser, que es a lo mejor lo que aprendiste con esto, es que uno puede tener ese cash, ponerlo de colateral en el banco y pedir, entonces, un préstamo. En contra, en contra del dinero que tienes depositado. Y entonces, ¿cómo se desarrolló entonces el negocio? ¿Cómo fuiste haciendo los números? O sea, ¿fue algo escalado? ¿Fue rápidamente? ¿Fue el crecimiento? Pues mira, cuando, en el 2007, yo me senté con mi esposo, que él lleva muchos de los números del negocio, hicimos un planning como hasta 2016, desde el 2017 al 2016, 2018, por ahí. Y, él hizo ese plan y, pues, lo seguimos. Tenemos que vender tanto este año, tenemos que vender tanto este otro año. Y, pero, básicamente, eso era lo que yo tenía de proyección de negocio. Todo lo demás fue al azar, como venía, proyectos que se vendían. ¿Y cómo fuiste? O sea, el segmento tuyo es un segmento de lujo, pero entonces, ¿qué va a...? Pero tus clientes pueden ser otras diseñadoras de interiores, arquitectos y las personas, el cliente directo. Yo te diría que sí, pero eso pasa porque, en un principio, la gente que conoce de Polyform son los diseñadores y arquitectos. La línea es bien extensa. Y yo te diría que el 80% de mi clientela viene agarrada de un arquitecto o de un diseñador. Y, en ese sentido, ¿cómo hiciste en ese principio para poderles llegar? ¿Qué estrategias de mercadeo hiciste para llegarle a dar a conocer la marca en Puerto Rico? Pues, en ese tiempo, Polyform es bien fuerte en su mercadeo internacional. Es una línea fuerte, es una línea presente. Y, pues, yo, con mis contactos, presentando, haciendo ferias, que hablamos ahorita de la de Ponce, de Boom, inventando y dándome a conocer, dándome a conocer. Eso, yo creo que la mayoría de este mercado super high-end es todo word of mouth. Word of mouth. Yo recuerdo haber ido a algunos cocteles en el showroom. Bueno, eso, hicimos la inauguración, que eso fue otro rookie mistake, que fuimos a cotizar para hacer la inauguración. Y fue como que, yo no me voy a gastar eso, chavo. Yo soy diseñadora de interiores y eso lo puedo hacer yo. Nosotros hicimos todo, todo, los mesitas, hicimos booths para sentarse así, clipeando, poniendo la tela, un lounge, ¿te acuerdas? ¿Tú fuiste a ese que había un lounge en el local de al lado? Sí, me recuerdo. Que Mario y yo hicimos candelabros. Es como una locura. Todo homemade. Ahí tú aprendiste que cada persona hace especialidad. Claro, claro. Y entonces, en el sector de lujo, ¿cómo tú entiendes que se comporta diferente? Si entiendes que se comporta diferente, vamos a hablar de los muebles en particular. ¿Cómo tú ves que existe la diferencia? Bueno. ¿Tienes que aplicar tácticas distintas, trabajar con la gente diferente? Son sumamente exigentes. O sea, yo le vendo a un público bien high-end y son exigentes. Y pues, yo estoy, mi industria, por llevar esta línea, recae mucho en el servicio, en lo que yo doy, en lo que yo brindo, en lo que yo les ofrezco cuando van al showroom. A la gente le encanta janguear en el showroom. It's a really nice place to be. Y básicamente, yo creo que es servicio. Te exigen tiempo. Te exigen presencia. Sí, yo creo, y particularmente porque mucho de lo que tú haces te toca el segmento del hogar. Sí. Y lo personal. Exactamente. Cuando no es lo mismo tú diseñar para algo comercial, que lo que posiblemente necesitas es rápido, eficiencia, costos, a que tú estás diseñándole para la casa de esa persona. O sea, cuando están comprando esto, posiblemente es algo que le va a durar años. Esperemos que sí. Y en ese sentido, cada empresario empieza, ¿verdad? Ya el negocio tiene alrededor de 13 años, un poquito más. ¿Tu rol ha sido el mismo todo este tiempo? No. ¿O tu rol ha cambiado? Cuéntanos eso. No, no, no. Yo empecé descargando vagones. Hice de todo. Hasta llevarlo a lo que tengo ahora, ¿no? Yo dibujo, pero fíjate, ahora que me preguntan, yo todavía dibujo, yo todavía dibujo, yo todavía voy a ciertos proyectos a tomar medidas. Y no debería, pues porque debería de enfocarme en otras cosas, pero se me va a la esencia de lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que más, ahora que dijiste eso, qué es lo que más te apasiona el día de hoy de Today to Day? Tú dices, lo más que yo me disfruto es esto. Ay, a mí me gusta la parte del diseño, la parte del diseño, la parte de crear. Me gusta, me gusta ir a los proyectos, ver el proceso, mi profesión ahora. Lo que yo hago ahora es bien gratificante, pues porque en verdad toma, hay proyectos que toman años, pero relativamente tú ves el principio al final y no swift y eso es bien gratificante ver los proyectos terminados. Pues ahora en la posición que yo estoy, tengo un negocio que corre bastante bien. Yo tengo unos empleados, gracias a Dios que tengo los empleados que tengo. Yo soy súper lucky de eso. Y pues ahora ocupándome pues del más administrativo es como a veces, pero pues es lo que me toca. Y también yo he hablado en otros contextos que cuando uno empieza como quiera tiene que saber hacer todas las bases. O sea, poco a poco es que uno va a tomar. Yo las he recorrido todas. En mi negocio yo puedo decir que yo he hecho todo lo que hay que hacer o todo lo que cualquier persona está haciendo en mi negocio, yo lo he hecho en algún punto. Y eso es bien importante porque eso es lo que ayuda al feedback, o sea, no hay nada peor. No, 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 eso y las estructuras que lleva mi negocio de cómo llega la mercancía, cómo se segrega, pues son cosas que yo he tomado decisiones de cómo hacerlas año tras año a lo que me sirve y lo que me funciona y todavía las uso. En el caso tuyo, me gustaría darle el contexto a la gente porque toda persona que está remodelando su casa en los últimos dos, tres, cuatro años en Puerto Rico ha pasado por la experiencia de que le digan, ah, ese mueble sí que está aquí. No, ese mueble te llega en cuatro meses, te llega en seis meses. Ese mueble no lo tengo. Y en algunas ocasiones eso se debe a las leyes que hay en Puerto Rico ahora mismo, las leyes de cabotaje que hacen y las taxaciones de que tienes que tributar por la mercancía que tienes. Eso es, algunas cosas que sufren algunas de las empresas. En tu caso, ¿cómo es que funciona y cómo has podido entonces, si es distinto manejar, cómo te ha ayudado eso? Pues mira, en mi caso, la línea no se presta para yo tener inventario, pues porque en su mayoría puede ser costoso, ¿no? Y pues la gente que quiere su cocina o la gente que quiere su clóset lo quiere como quiere, o sea que no hace ningún sentido. Con las especificaciones, las dimensiones. Con las especificaciones, las dimensiones. Eso es lo que hace especiar el producto. Tú puedes coger este producto italiano y convertirlo completamente tuyo, bajo tus necesidades. Así que, pues, yo no tengo nada en el showroom que yo le pueda ofrecer un cliente a un walk-in que sea, yo no tengo nada que sea instant gratification. Es un proceso, todo, mi tienda no, la gente, yo no tengo un walk-in normal de una tienda, pues porque todo lo que hay en el showroom se tiene que diseñar. Todo requiere una especificación. Sí, eso me parece una diferencia bien importante de establecer, y me encanta eso de que no tienes nada de instant gratification, porque yo creo que quizás esa es una de las, también de las cosas de la experiencia de lujo. La experiencia de lujo es que tú estás diseñando específicamente algo que más nadie tiene con los colores que tengo, con las terminaciones, con las dimensiones. Con las telas, sí. Sí, eso es así, y el cliente que va a pagar, vamos a decir, 20, 30 por encima, 30 mil dólares por un sofá, lo quiere del color que quiere y de la tela que quiere, ¿no? No es fácil vender off the floor ese tipo de mercancía, o no hace sentido, vamos. O sea, que eso es algo que alguien que está, o quiere estar en esta industria, o está en esta industria, tiene que considerar que están las cosas que están off the shelf. Sí. Versus que están las cosas que... Como está el mercado, me hubiese gustado tener un stock, ¿verdad? Porque está como un poco crazy, pero, este, ¿no? Lo más que tiene Poliforme es un Quick Jeep Program, que se tarda como tres semanas en vez de los tres meses, y es poquita la mercancía que tienen disponible. Y desde tu perspectiva como diseñadora de interiores, me gustaría saber, siempre me he cuestionado, ¿cómo se miran las tendencias en el diseño interior? Porque, precisamente, o sea, cuando, para mí, cuando yo compro mi Poliforme, o sea, esto me va a durar años, entonces, a mí se me hace a veces hasta un poco difícil escuchar la palabra tendencias, porque tendencias, yo lo asocio más con el fashion, que son las tendencias de verano, las tendencias... Bueno, ¿quién era que decía? Este, yo creo que era Coco Chanel, eh, vemos a ver si, si estoy quoting, pero yo creo que Coco Chanel decía que fashion, viene y va, y, y el estilo se queda. Se queda, que eso es Coco Chanel, correcto. Este, y yo entiendo que eso es súper true a lo que es el diseño interior de tu casa, pues porque si cuando, por ejemplo, ahora yo me estoy haciendo mi cocina, y yo estoy haciendo mi cocina, eh, pues tengo partes oscuras, que es tendencia, tengo partes en madera, que es tendencia, pero yo le pido y le ruego a papá Dios que me haya dado estilo, para que eso me dure un lifetime, ¿verdad? Así que yo creo que si no tienes estilo y no tienes, siempre se va a ver Taki, así que yo pienso que eso es in the eye of the beholder, porque para lo que a ti es lindo, a lo mejor para mí no es, es como tú lo presentas y como al final del día se ve y se comporta en el espacio donde lo pones. Y yo imagino que hay una cosa, si bien tú dijiste en el caso de Polyform también, que hay unas líneas, la línea es como, tiene elegancia clásica, pero a la vez tiene cosas contemporáneas. Sí, es trendy. Yo creo que eso es lo que es importante. Sí, es trendy, este, Polyform está up to trend completamente, completamente, pero pues por ejemplo, ahora está el trend de muebles orgánicos, ¿verdad? Y pues muebles orgánicos va completamente al otro lado de lo que es el minimalismo de líneas rectas, y a mí me encantan, y se ven chulísimos, pero pues los tienes que poner en un contexto que sea timeless. Exactamente. Y pues ahí va lo que es el estilo y lo que es el gusto del cliente, o de yo como diseñadora poder orientar un cliente de cómo se puede ver en un espacio. Mira. Que compren bien. Exactamente. Mira, sabes que en el podcast siempre nos gusta hablar del tema de la facturación, de cuando se llega a esa facturación de un millón, pues porque solamente un 4% en todos los Estados Unidos de negocios de hombres y mujeres juntos llegan al millón en facturación 4%. O sea, imagínate eso, cuánto por ciento es de mujeres. Así que tú eres, tú estás haciendo un porcentaje que es brutal. Somos cifras, somos cifras. Exactamente. Pero eso no viene libre de situaciones, de struggles como empresaria. Sí, sí. Me estabas contando, no solamente cómo fue tu proceso de llegar al millón, sino por qué no te diste cuenta. Bueno, no fue hasta que tú me mandaste una pre-entrevista para este podcast que me hice la pregunta de cuándo yo hice el primer millón. Y yo creo que yo te puse 2016 o 2014. Y voy a casa y le pregunto a mi esposo, ¿podemos chequear cuándo fue que yo hice mi primer millón? Pues yo hice el primer millón en el 2011. Cuatro años después. ¿Cuántos años has fundado? A los cuatro años te has fundado, yo hice el millón. Pero llevabas rastrando tanta deuda de la depresión de los años 2000, la mitad del 2008, 2009 y 2010, que era fuerte. No me di cuenta. Me gustaría hablar un poquito de eso porque, por un lado, me estabas hablando, o no sé si es que estás haciendo ahora algo distinto, pero que tú tienes la ventaja de que como es algo custom, tú pides prepagos para hacer las órdenes. Sí. Y para entregarla a la persona también tiene que estar pago. ¿Cómo ocurre entonces una deuda? Vamos a contar a la gente para saber cuánto tiempo la aguantaste, porque eso es algo que a mucha gente le da mucho miedo. Bueno, lo que pasa es que si yo no vendo, no cobro. Y entonces en mi negocio se da mucho el caso de que no vendí nada en un mes, pero entonces el próximo mes vendí un montón y eso pues va cubriendo. En los años, en el 2009, a mitad del 2008, yo sobreviví no sé cómo. Yo no me pagué. Yo tenía una empleada que era la más que pagaba y se tuvo que ir y eso pues me ayudó pues porque no tenía. Y era como alargando el chicle hasta que llegaron los proyectos para poder continuar, para a punto de cerrar. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese...? Eso fue. Los años malos fueron 2008, 2009 y la mitad de 2010. Bien fuerte. Bien, bien fuerte. Yo tengo una frase con un amigo que dice que los empresarios tenemos acidez estomacal. O sea, que nos da esa acidez estomacal y la aguantamos. En momentos como esos, o sea, ¿qué te hacía a ti misma tener fe en el proyecto en que se iba a arreglar? ¿En cuánto tiempo aguantaste? Porque yo no tenía otra opción. Yo acababa de poner ese negocio y eso, por ejemplo, los otros inversionistas, Mario tenía su oficina de arquitectura y Yanina, yo no sé dónde estaba Yanina con su negocio, su otro negocio, pero este era mi barco. Si yo no le metía lo que le metía, lo perdía y se perdía toda la inversión y yo no tengo nada que hacer. Sí, porque tú eras la suya más engaged porque tú eras la operacional. Bueno, sí, yo estaba encargada del negocio o estoy encargada del negocio. Y ahí me llegó, no me acuerdo cómo me llegó, el proyecto del Ritz-Carlton. ¿De Dorado? De Dorado. Y yo veía eso y yo cómo le meto mano a esto, cómo yo hago esto que funcione. Y a mí este Friedelstube me abrió una puerta y me probó hasta la saciedad. Yo le tuve que poner cocina, yo le tuve que poner puertas, yo tuve que probarme. Ellos hicieron prototipos en varias habitaciones para ver los suplidores. Sí, yo puse los prototipos y yo hice, porque yo no tenía más nada que perder. Era o me dan este proyecto y me saco del hueco, ¿verdad? O no sé, pero era lo que tenía. Así que yo me dediqué y le dediqué tiempo a ver cómo yo diseñaba ese proyecto y que fuera viable y que me creyera que yo tenía el producto. Y convencí a la gente de Polyform que viniera a Puerto Rico y que me ayudaran. Y pues, eso me salió, me sacó del hueco. O sea, que hay momentos, exacto, que si uno tiene perseverancia, hay momentos que... Sí, yo creo que la necesidad, la necesidad y las ganas de empujarte es lo único que funciona, es lo único que te drives, es o lo hace, o you're a failure. Me habías comentado que en términos de finanzas y tus números, no necesariamente, no tienes línea de crédito. No tengo línea de crédito. Pero en ese momento que tuviste esos estrobos... Era lo que había en el banco. Y eras de las personas que sí tienes unos ahorros como de progresivos y entonces te los ibas comiendo de ahí, o literalmente estabas quincena tras quincena. Quincena tras quincena, cheque tras cheque. Porque usamos todo el capital para poner el showroom. El working capital que teníamos como medio se absorbió en esos años que mantienes una oficina y los gastos de una oficina. ¿Y qué táctica entonces le diríamos para ir ya cerrando? ¿Qué tácticas le darías a las jefas y jevas que nos escuchan en sus negocios para aguantar embates? Porque, agraciadamente, me cuentas que para ti, Huracán María y la pandemia al revés. Fueron momentos... El huracán María no necesariamente te afectó porque los pedidos siguieron. Y ahora la pandemia realmente, para todo lo que fue casa, eso fue un boom. Eso fue un boom. Pero has pasado como... Porque la gente tenía tiempo de hacerlo. No, y la gente estaba en su casa y se daba cuenta de... Ah, espérate, que esto no me gusta. Ahora voy a pasar más tiempo. Así mismo. Yo fui una de esas... Yo caí en eso. Fui de las primeras que... El balcón, espérate, tengo que buscarme los muebles para el balcón, que nunca había prestado atención a eso. Porque pasan más tiempo ahí, sí. Pero, ¿qué consejos entonces le das para la sana administración de un negocio? Mira, para mí, yo creo que la clave y lo más importante para mí es que cuando tú vayas a emprender y vayas a abrir un negocio, tiene que ser algo que te guste. Tiene que ser algo que te apasione. Tiene que ser algo que tú sabes que tú eres bueno en eso, que tú puedes dar y que te mantenga engaged. Porque es que levantarte y trabajar todos los días por algo que a ti no te interesa, eso no funciona. ¿Y alguna vez le has perdido el amor o el amor ha estado mantenido intacto? Yo he tenido tiempos que le pierdo el amor todo el tiempo. Yo pienso que es como una relación cualquiera. Es como ins and outs. Hay veces que digo, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Como que te entra la vena, como que what's next. Pero el negocio evoluciona, evoluciona. Por ejemplo, cuando empezó mi negocio, yo vendí una cocina, vendí un closet. Ahora yo vendo proyectos completos. O sea que el negocio también evoluciona y evoluciona contigo con lo que tú le puedes ofrecer a un cliente, con lo que tú le puedes dar. Pero te tiene que gustar. Ese es mi mayor consejo a todo el mundo que va a emprender. Si a ti te gusta lo que tú haces y tú crees en lo que tú haces, you're in. Me encanta y me gusta que hayas dicho que es como una relación que mientras lo hablabas lo estaba pensando. Y es cierto. O sea, hay momentos que estás más enamorado del negocio. Sí, hay veces que yo digo, mira, ¿y por qué yo estoy haciendo esto? Ya. Y qué bueno, normalizar esta conversación porque yo creo que entre empresarios también tenemos que poder hablar de esto, de cómo uno se siente. Sí, sí, yo creo que sí. El desgaste también es real. Sí, yo creo que eso es bien normal. Tiene que serlo. Muchísimas gracias, Helen, por haber estado aquí con nosotros. Qué bueno. Gracias por invitarme. Gracias por haber accedido. Excelente insumo con relación a todo lo que haces. Y siempre es una marca que me encanta. Así que siempre he seguido de lejitos, pero he seguido tu trayectoria. Así que estoy bien contenta de que sigas ahí. Y le damos las gracias a Liberty Business por ser el auspiciador de la mujer empresaria. Saben que en Jefa y Jevas tienen sobre 75 episodios de mujeres con negocios exitosos y con episodios sobre finanzas personales para escuchar. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron en el día de hoy. Y recuerden seguirnos en las redes sociales y darle save para que puedas enterarte primero que nadie de cada vez que lanzamos un episodio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!